Rome va a poner usted seguro, y Maripilli también, y Maripilli también, pero se las va a regresar bonito, ni se esperan, por donde va a ser el chingado, ya cabrón. El día de hoy, en la casa de los famosos, Lupillo Rivera da una advertencia acerca del sinceramiento, bueno, lo que es Melaza le dice a Lupillo Rivera, que lo más probable es que Rome se ponga con él, y Maripilli evidentemente en el posicionamiento, sin embargo todavía queda el tema de la salvación, pues aún nadie la gana, y aún no se sabe a ciencia cierta lo que se hará, pero aún así uno de ellos, ya sea Lupillo se posicione en Rome, se va a poner, o viceversa, dependiendo de la salvación, pero menciona que él sabe que no se esperan el chingadazo, que se les va a regresar bonito, y no van a saber ni por donde les vino, por lo cual Lupillo Rivera menciona que no fueron muy listos, porque literalmente las cuentas las hicieron mal en la nominación, ya que pudieron haber mentido a todos, pero simplemente dice, ay Paulo no la cagó, la cagaron todos, si Paulo vio que te dio 3 puntos, ya no era necesario meter a más gente con 3, 3, ya literalmente eran los demás, 3, 3, 3, para así meter a 4, y menciona que simplemente ellos solitos se jodieron ahí por no saber pensar en ese momento los números. Y ahí es donde tú dices, pues no son... Ahora que está muy pila, porque ya todo eso va a pasar todos los jueves. Ah, sí, claro. Y menciona lo que es Lupillo, que te das cuenta que ahí no son muy listos, y Melaza menciona que hay que ponerse pilas, porque ahora sí van a ser nominaciones cara a cara todos los jueves. Y bueno, como puedes ver, ya Lupillo está muy motivado por el posicionamiento o sinceramiento, dependiendo de lo que sea. Así que de mi parte sería todo, recuerda suscribirte, nos veremos en el próximo video.